Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo recién entregado en la comuna de la Florida. Tiene dos habitaciones, un baño, dos terrazas, es un segundo piso. Tiene piso de PC en todo el departamento, la cocina equipada y amoblada con encimera horno y campana. Tiene también comedor diario, tiene alarma, luminaria instalada en todo el departamento, se instalarán también barrales de cortina. Y las ventanas son termopanel. Tiene por aquí una de las habitaciones. Con su closet. La habitación principal por acá, con su terraza. Y un amplio closet. Y por aquí tenemos el baño. Con tina. Y también con la conexión para la lavadora. Está a solo una cuadra de la estación de metro Mirador de la línea 5. Y se pueden realizar visitas, tanto presenciales como por streaming, con cualquiera de nuestros homers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!